Así Sé que tienes un querer, lo supe ayer, y sé también que como a mí lo quieres Dímelo ahorita con tu boquita, si su cariño mi amor prefieres Porque yo no sé perder, tal de saber, que siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Y a que el galán que le quiera entrar, tendrá que pasar sobre mi personal Yo mi bien no puedo ser, después de tres, si siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Y no acostumbro a tomarle un trago, a la botella que otro le toma Porque yo no sé perder, tal de saber, que siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Y a que el galán que le quiera entrar, tendrá que pasar sobre mi personal Alza